Y quien te entiende, primero juras que no puedes estar sin mi Luego me sale, oh que tiene dudas, aquí estamos, mejor directo al grano Lo que se vaya a hacer, que se vaya cocinando Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, a mi nadie me invita Baje de tres rayitas, la puerta está muy grande, la luz se puso en verde Y si no se ha marchado, es porque usted no quiere Y si se quiere ir, pues que le vaya bien, se va por la sombrita Que sueño no me quita, no más tendré llorando, cuando me esté extrañando Porque parece entonces, yo ya habría olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando Y si se quiere ir Pues que le vaya bien, se va por la sombrita Que sueño no me quita No más tendré llorando, no más tendré llorando, cuando me esté extrañando Porque parece entonces, yo ya lo habría olvidado Y si se quiere ir, pues ya se está tardando ¡Mario Romero!